Hola chicos y chicas, bueno, hoy tocaría refuerzo, entonces vamos a hacer alguna actividad un poquito relacionada, ¿vale? Hoy os vamos a lanzar tres adivinanzas, ¿vale? Y tenéis que responder a ellas con un dibujo, es decir, lo que creo que es cada adivinanza, hago un dibujo como respuesta, uno de cada, ¿vale? Y luego digo una adivinanza nueva para que entre todos en el grupo la resolvamos. Pero, este detalle es muy importante, las respuestas las vamos a enviar a las profes por privado, no por el grupo, para que todo el mundo pueda ir resolviendo las adivinanzas y no sepan la respuesta, ¿vale? Nos mandáis también vuestra adivinanza y nosotros la ponemos en el grupo y os puntuamos, ¿ok? Vale, pues ahí va la primera. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que corre mucho y no tiene pies. Segunda adivinanza. Soy bonito por delante y algo feo por detrás. Me transformo a cada instante, pues imito a los demás. ¿Quién soy? Y tercera adivinanza. Cabeza de hierro, cuerpo de madera. Si te piso un dedo, menudo grito pegas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Gracias por ver el video